Picar un kilito de camarón en pedazos pequeños Ya picadito y limpiecito, lavadito Le vamos a echar el jugo de 20 limones Porque lo queremos bien curtido Y vamos a ir desvenando 2 cejano y 2 jalapeños Ya cuando tenga 20 minutos curtiéndose el camarón Le vamos a poner Sal Al gusto Le vamos a poner pimienta Y lo vamos a dejar otros 15 minutos Y ahorita volvemos Se lo incorporan aquí bien Después de 10 minutos con la sal Le vamos a sacar todo el limón Y lo vamos a echar a la licuadora Aquí viene todo el caldito del limón A la licuadora Ya que tenemos todo el jugo de limón Le vamos a echar un cuartito de aguacate Medio pepino pelado y sin semilla Y unos pedacitos así nomás con cáscara Un manojito de cilantro Le van a poner los 2 chiles serranos Y los 2 jalapeños lavaditos de venado Para que no salga tan picoso Y le puedas echar más salsa Un dientito de ajo Un toquecito de inglesa Con eso Y un toque No un toquecito De magui Por eso en la sal Calcúlenle a los camarones Cuando le echan Con eso Ya que lo licuamos El merequetengue lo vamos a echar En los camarones de vuelta Para atrás Ahí le vamos a echar Una cebolla morada Para que se nos sacaste Acá se acurtí con la poquita Así es que hay Lo vamos Incorporando Y ahorita van a ver la tonalidad Que va a dejar este cevichito Y aún le falta Miren nomás Miren nomás Ya después que se nos Cura un poquito la cebolla Aquí hay que cose Miren Le vamos a echar tomate Opcional Si se lo quiere echar Y no lleva más Ya que el cilantro El pepino Todo va licuadito El aguacate Muy poquito aguacate Si no van a hacer un Un atolito Y ahorita lo vamos a probar Aquí es donde se va Convertir en una Tostada De ceviche de camarón Verde Úntenle aguacatito Miren Bien bien Aquí el fondo Se me cayó un pedacito Lo vamos a echar aquí No para nada Le van a untar mayonesa Opcional Opcional Ya sabes Mayonesa Entre el aguacate Nomás Eso es si tú quieres No es obligación Y luego le vas a untar Cevillito De camarón Verde Es nomás Es nomás Que chulada Una poquita de salsa Oscura Y ahorita lo probamos Como la ven A degustar Háganlo No se queden con las ganas Dirás Periquito mayonesa A ver como la puedo dejar aquí Aguacate Hazlo Hazlo Pura cajeta Qué cosa tan sabrosa Con este calosito Bueno Y en tepe Bueno Aqui Bien Que cosa tan sabrosa Y en tepe